Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima Sin pecado concebida Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa En acción de gracias a la Santísima Trinidad Por la salud Por los difuntos En acción de gracias a la Santísima Trinidad La Santísima Trinidad Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ante el Señor. Ten piedad. Ten piedad. Soy pecador. Amén. Y Dios que es un papá bueno. Amén. Gloria a Dios. Amén. Señor. Amén. Te bendecimos. Te adoramos. Te glorificamos. Te glorificamos. Te damos. Dios gracias. Señor. Amén. Señor. Señor nuestro Dios. Cordero de Dios. 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 En el cielo. Dios. Y en la tierra. Paz. A los hombres. que ama el Señor Tú que estás sentado a la diestra del Padre te entiendan de nosotros porque Tú eres Santo y sólo Tú Señor Altísimo Jesucristo con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre Amén Amén Oración Dios nuestro que todos los años nos alegras con la celebración solemne de la resurrección de Tu Hijo concédenos por Tu bondad que este júbilo alcance su plenitud en la Pascua del Cielo por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura de los Hechos de los Apóstoles En una ocasión Pedro y Juan subían al templo para la oración de la tarde Allí encontraron a un paralítico de nacimiento que ponían diariamente junto a la puerta del templo llamada la hermosa para pedir limosna a los que entraban Cuando él vio a Pedro y a Juan entrar en el templo les pidió una limosna Entonces Pedro fijando la mirada en él lo mismo que Juan le dijo Míranos El hombre los miró fijamente esperando que le dieran algo Pedro le dijo No tengo plata ni oro pero te doy lo que tengo En el nombre de Jesucristo de Nazaret Levántate y camina Y tomándolo de la mano derecha lo levantó De inmediato Se le fortalecieron los pies y los tobillos Dando un salto Se puso de pie y comenzó a caminar Y entró con ellos en el templo caminando saltando y glorificando a Dios Toda la gente lo vio caminar y alabar a Dios Reconocieron que era el mendigo que pedía limosna sentado a la puerta del templo llamada la hermosa y quedaron asombrados y llenos de admiración por lo que le había sucedido Palabra de Dios Te alabamos Señor Alégrense los que buscan al Señor Alégrense los que buscan al Señor Den gracias al Señor Invoquen su nombre Hagan conocer entre los pueblos sus proezas Canten al Señor con instrumentos musicales Pregonen todas sus maravillas Alégrense los que buscan al Señor Gloríense en su santo nombre Alégrense los que buscan al Señor Recurran al Señor y a su poder Busquen constantemente su rostro Alégrense los que buscan al Señor Descendientes de Abraham Su servidor Hijos de Jacob Su elegido El Señor es nuestro Dios En toda la tierra Rigen sus decretos Alégrense los que buscan al Señor Él se acuerda eternamente de su alianza De la palabra que dio por mil generaciones Del pacto que selló con Abraham Del juramento que hizo a Isaac Alégrense los que buscan al Señor Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor El primer día de la semana Dos de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús Situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido Mientras conversaban y discutían El mismo Jesús acercó y siguió caminando con ellos Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran Él les dijo ¿Qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste Y uno de ellos llamado Cleofás le respondió Tú eres el único forastero en Jerusalén Que ignora lo que pasó en estos días ¿Qué cosa? Les preguntó Ellos respondieron Lo referente a Jesús el Nazareno Que fue un profeta poderoso En obras y en palabras Delante de Dios y de todo el pueblo Y como nuestros sumos sacerdotes Y nuestros jefes lo entregaron Para ser condenado a muerte Y lo crucificaron Nosotros esperábamos Que fuera Él quien librara a Israel Pero a todo esto Ya van tres días que sucedieron estas cosas Es verdad Que algunas mujeres que están con nosotros Nos han desconcertado Ellas fueron de madrugada al sepulcro Y al no hallar el cuerpo de Jesús Volvieron diciendo Que les habían aparecido unos ángeles Asegurándoles que Él está vivo Algunos de los nuestros fueron al sepulcro Y encontraron todo como las mujeres habían dicho Pero a Él no lo vieron Jesús les dijo Hombres duros de entendimiento Cómo les cuesta creer Todo lo que anunciaron los profetas ¿No era necesario que el Mesías Soportara esos sufrimientos Para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés Y continuando con todos los profetas Les interpretó en todas las escrituras Lo que se refería a Él Cuando llegaron cerca del pueblo A donde iban Jesús Hizo a demanda de seguir adelante Pero ellos le insistieron Quédate con nosotros Porque ya es tarde Y el día se acaba Él entró y se quedó con ellos Estando a la mesa Tomó el pan y pronunció la bendición Luego lo partió y se lo dio Entonces los ojos de los discípulos Se abrieron y lo reconocieron Pero Él había desaparecido de su vista Y se decían ¿No ardía acaso nuestro corazón Mientras nos hablaba en el camino Y nos explicaba las escrituras? En ese mismo momento Se pusieron en camino Y regresaron a Jerusalén Allí encontraron reunidos a los once Y a los demás que estaban con ellos Y a estos les dijeron Es verdad El Señor ha resucitado Y se apareció a Simón Ellos por su parte Contaron lo que les había pasado en el camino Y cómo lo habían reconocido Al partir el pan Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Qué hermoso este pasaje de San Lucas Aquí tenemos la síntesis De nuestra historia de salvación Y sobre todo tenemos una gran Gran catequesis Que nos hace San Lucas En este capítulo 24 De su Evangelio Los discípulos de Emaús Ya el número 2 Que significa la comunidad Que está en camino Queridos hermanos Estamos en camino siempre Pero aquí Así como nos presenta esta catequesis Ellos que son de Emaús Están saliendo de Jerusalén Ante la muerte Ante el fracaso del Mesías Que fue entregado Y sobre todo traicionado Y que muere en la cruz Este es un fracaso total Para el Mesías Entonces es una comunidad Que está entonces Queridos hermanos Desanimada San Lucas mira Este contexto histórico Es la realidad De una comunidad desanimada Y entonces comienza A explicarles Les da una catequesis Estamos en el contexto De la resurrección Esto significa resurrección Entonces vamos de nuevo Están haciendo La inversa del camino ¿Verdad? Ellos que venían Detrás de Cristo Seguidores Hacia la Jerusalén Celeste Como decimos El lugar que Dios Había elegido Para revelarse Queridos hermanos Pero ahí con la Jerusalén Es el lugar santo El lugar céntrico Es así como nos presenta Por lo menos El Antiguo Testamento ¿Verdad? Los libros históricos Nos presenta Queridos hermanos Nos presenta A Jerusalén La ciudad santa Porque es el lugar Donde Dios Tenía que revelarse Y como se reveló Dios Entregándose Totalmente Hasta la última gotita De su sangre Por nuestra salvación Es decir Jesús muere en Jerusalén Esta es la revelación Máxima del amor de Dios Por nosotros entonces Es una forma Como nos hace entender Que Dios cumple Con sus promesas Y bueno Pero estos dos discípulos Es decir La comunidad Que ahora está desanimada Porque siempre Nosotros esperamos Todo de parte de Dios Y sin embargo No es así Dios se revela Al hombre Dios camina Con el hombre Y justamente Después Ahora todavía No tenemos que adelantarnos Mucho Pero lo que vendrá Posteriormente Es animar A la comunidad Hacernos entender Queridos hermanos Que su resurrección Es el anástasis Famoso Que decimos nosotros Y en Yacapuanguay Esa es la resurrección Nosotros tenemos Que ser hombres Resucitados No podemos dejar Que el mundo Se hunda ¿Verdad? Sino que Cuando vamos cayendo En ese pozo Desde ese pozo Dice que El que está en el pozo Lo único que hace Desde ese hueco Es poder mirar Hacia arriba Que interesante Porque ese mirar Hacia arriba Tiene también Una connotación Que cuando estamos En el pozo Y en el barro Desde ahí podemos Mirar Que interesante Esa connotación También Desde el pozo Mirar hacia arriba Y bueno Aquí entonces Esta comunidad Está en el pozo Está desanimada Y ahí en ese momento Es que Jesús viene Y nos vuelve a acompañar Esta es la catequesis Además queridos hermanos Recordemos Que no es simplemente Una comunidad Que no tiene nombre Sino que tiene nombre Y apellido Uno se llama Cleofás Cleofás Y el otro Búsquenme en la Biblia A ver como se llama El segundo Bueno Me voy a adelantar Porque anda Pe yujumoy Porque Pe segundo Disípulo Pe andas Era No tiene nombre El segundo ¿Por qué? Porque en la técnica Narrativa Principalmente De esta catequesis De Lucas Nos está diciendo Que este segundo Disípulo Somos nosotros Nos está representando A nosotros Que perdemos La fe Tantas veces Que en este caminar Nos nos damos cuenta Queridos hermanos Que Dios Camina con nosotros A pesar de nuestras Dificultades Y nuestros problemas Pero Pe andas Enseñante Cuando estamos En el pozo Lo único que nos queda Es mirar de nuevo Hacia arriba Porque es lo único Que nos queda Y entonces Hoy Lucas Nos quiere enseñar eso Y en este caminar Es Jesús mismo Que nos hace Estas preguntas Retóricas ¿Qué es lo que pasa Contigo? ¿Qué es lo que pasa Con ustedes? ¿Por qué esa tristeza? Ellos miran Evidentemente Con tristeza Porque el otro No sabe Sea el que les está Acompañando Que es Jesús mismo Viste Ya de nuevo No le reconocemos A Jesús Ya hemos hablado Bastante De esto Reconocer Y no reconocer Al resucitado Pero A ver entonces Que no le reconocen Camina con ellos No le reconocemos Jesús les explica Las escrituras No le reconocemos Quiere decir Queridos hermanos Y esto es tan importante Para nosotros Sobre todo Los católicos Que nosotros Insistimos mucho En la Biblia En la palabra De Dios Pero como un elemento Que nos tiene que iluminar Al segundo momento Que lastimosamente Los protestantes Lo dejan de lado Que es la Eucaristía Que es la celebración Donde nosotros Verdaderamente Lo reconocemos Los discípulos ¿Dónde lo reconocieron A Jesús? Solamente Según esta narración De San Lucas En el partir El pan Jesús Jesús que les va Explicando Todas las escrituras Comenzando Dice de Moisés Pero A pesar de que podemos Hablar y decir Todo lo que queramos Desde la Biblia La Biblia Nos tiene que iluminar Y nos tiene que llevar A unas acciones Verdaderas Es entonces Es entonces el aspecto Bíblico profundo De la Iglesia Que desde siempre La comunidad cristiana Ha hecho Que lastimosamente Como les estaba diciendo Después Muchas sectas Lo fueron dejando Lastimosamente ¿Verdad? Y a una vez Le confunde también A uno Si no está bien formado Y educado ¿Verdad? En su fe Justamente porque Solamente a Cristo Lo vamos a reconocer En el partir El pan Hizo Dice Un ademán De que él Iba a seguir viaje Quédate con nosotros Porque ya es tarde Y el día Se acaba Esta es la caridad Y la generosidad Entonces De la comunidad cristiana Entonces Quiere decir Aquí está como un regalo Queridos amigos Queridos hermanos ¿Verdad? De lo que el Señor Nos está diciendo Este es el gran regalo De Dios Porque cuando nosotros Decimos Cuando nosotros Sentimos Y al hermano Al prójimo Le decimos Quédate con nosotros Porque ya es tarde Y se acaba el día Quiere decir Que Y ahí entonces Somos capaces De decir A ese hermano Que necesita No Muy corejota Tú eres mi hermano Y ahí la tapé Y entonces Le dice Quédate con nosotros Y miren El milagro Justamente De las obras De las buenas obras Que nosotros hacemos Que los protestantes Dejan de lado Que hablan solamente Del creer Creer La fe La fe La fe Pero la fe Sin obras Como dice Santiago Imposible Y aquí Lucas Que es también Parenético Porque Lucas Que fue discípulo De Pablo Conoce muy bien El predicar No basta Simplemente Sino que el predicar Y el conocer A Jesús Entonces nos tiene Que llevar a esta obra Quédate con nosotros Señor Pero quédate con nosotros No es simplemente Para estar aquí Haciendo una vida Holgazana Una vida Entre nosotros Cuatecoetea Yaje ya Que las cosas Pasen y sucedan Como sean No señor Fíjense Y que ellos se quedan Abren la puerta Entonces Él entra Entró Y se quedó Con ellos Y estando a la mesa Tomó el pan Y pronunció la bendición Luego lo partió Y se lo dio Entonces Los ojos De los discípulos Se le abrieron Y reconocieron Pero él Había desaparecido De su vista Ahí está Aquí está entonces La Eucaristía Aquí está todo el misterio De la Eucaristía Queridos hermanos Aquí en estos versículos Encontramos el misterio De lo que nosotros Celebramos en la misa Reconocer a Jesús En primer lugar Pero atención Porque después dice Que Jesús desaparece Pero por qué Jesús desaparece aquí Justamente para que No nos quedemos En espiritualismos Entonces Jesús Una vez que lo Reconocen Ahí está No ardía acaso Ahí comienza La reflexión No ardía acaso Nuestro corazón Mientras nos hablaba Por el camino La escuchábamos Desde la palabra De Dios La palabra de Dios La Biblia Pero hasta ahí no más Ahora tiene que darse El paso Y entonces Ahí está la acción Tan importante En ese mismo momento Se pusieron en camino Y regresaron A Jerusalén Queridos hermanos Pidamos esta gracia Esta es una catequesis Que podemos seguir Profundizando Evidentemente Que no podemos Alergarnos Hoy En nuestra Eucaristía Pero me gustaría Cada vez más Entrar y profundizar Todo este misterio De nuestra fe Todo este misterio Que Dios nos regala A través De la palabra De Dios A través de la Biblia Pero sobre todo Oye En una realidad concreta En una realidad De el compartir Y el reconocer A Jesús Verdaderamente En el partir el pan Con nuestros hermanos Que así sea Que así sea Queridos hermanos Profesamos nuestra fe Creo en Dios Padre todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar A los vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida Eterna Amén Queridos hermanos Presentemos ante el Señor Todas nuestras súplicas Respondemos Cristo el Resucitado Escúchanos Cristo el Resucitado Escúchanos Por nuestra Iglesia Para que apoyado En la palabra de Dios Y en la oración Llegue a vivir la Pascua Oremos al Señor Cristo el Resucitado Escúchanos Por nuestras autoridades Para que aprovechen Este tiempo de Pascua Para renovar sus vidas Y sus compromisos Con el Señor Y con su pueblo Oremos al Señor Cristo el Resucitado Escúchanos Por los que sufren Angustias Para que descubran El sentido de la vida Y de la alegría En Jesús Resucitado Oremos al Señor Cristo el Resucitado Escúchanos Por los que viven sin fe Para que abran su corazón Al don de la fe Y que el Resucitado Los renueve Oremos al Señor Cristo el Resucitado Escúchanos Por todos nuestros hermanos difuntos Para que alcancen La salvación en el Señor Oremos al Señor Cristo el Resucitado Escúchanos Dios Padre de bondad Escucha todas estas súplicas Que acabamos de presentarte En público Y aquellas que nosotros Tenemos guardadas Dentro de nuestro corazón Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Señor Señor Ante ti Hoy vengo a dejar Mis proyectos Mi vida Mis sueños Mi libertad Mi libertad Señor Desde hoy Mi felicidad Será amarte Servirte Buscando Hacer tu voluntad Recibe Señor En tus manos La ofrenda Que hoy vengo A traer Ante ti Revise Con tu fortaleza Mi débil Pobreza Que hoy Te dice Sí Y nunca Permitas Que crea Que serte Fiel Solo Depende De mí Pues llevo En vasijas De barro El tesoro Que sin merecer Recibir Pues llevo En vasijas De barro El tesoro Que sin merecer Recibir Hoy me abandono En ti Bendito sea el Señor Dios del Universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas Por siempre Señor Bendito sea el Señor Dios del Universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida De salvación Bendito seas Por siempre Señor En el momento De ofrecer El sacrificio De toda la iglesia Recemos A Dios Padre Todopoderoso El Señor El Señor reciba De tus manos Este sacrificio Para alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Acepta con bondad Señor El sacrificio De nuestra redención Y obra en nosotros La salvación De alma Y cuerpo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos El corazón Lo tenemos Levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Nuestro deber Y salvación Glorificarte Siempre Señor Pero más que nunca En este día En que Cristo Nuestra Pascua Fue inmolado Porque Él Es el Cordero De Dios Que quitó El pecado Del mundo Muriendo Destruyó Nuestra muerte Y resucitando Restauró Nuestra vida Por eso Con esta efusión De gozo Pascual El mundo entero Se desborda De alegría Y también Los coros celestiales Los ángeles Y los arcángeles Cantan sin cesar El himno De tu gloria Santo 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 Es el Señor Y es el universo Bien nos están En el cielo Y en la tierra Y en la tierra Y en la tierra De su gloria Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Bendito Bendito es el que viene En el nombre En el nombre del Señor Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Santo eres en verdad Señor y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro por la obra del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío queridos hermanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada padre sobre esta ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos del espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios auxiliadora de los cristianos con los apóstoles y los mártires y todos los santos San Juan Bosco por su intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa a nuestro obispo a todos los obispos a los sacerdotes y a todo el pueblo redimido por ti atiende Señor los deseos y súplicas de esta familia que has congregado hoy en tu presencia reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo y a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad a través de los tiempos recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Queridos hermanos con mucha confianza y con mucha fe nosotros nos atrevemos a decir aquella oración que Él mismo nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días en nuestras familias en nuestro país para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia vivamos libres protegidos contra toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros mi paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a lo que hemos escuchado en tu Evangelio Señor concédenos la paz concédenos la alegría concédenos la salvación Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Amén Que la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la Danos la Danos la paz Queridos hermanos Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor Señor Yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén Hoy te quiero contar de Jesús amigo que contigo estoy feliz si tengo tu amistad lo tengo todo pues estás dentro de mí después de comulgar me haces como tú me llenas con tu paz en cada pedacito de este pan completo estás y así te das te escondes te escondes en el pan y aunque no te puedo ver te puedo acompañar es mi lugar preferido hoy quiero comulgar abrierte mi corazón así de par en par eres mi mejor amigo Jesús Oración final Padre los sacramentos de tu hijo que hemos recibido nos renueven espiritualmente y nos conviertan en nuevas criaturas por Jesucristo nuestro Señor Amén y que la bendición de Dios Omnipotente descienda sobre cada uno de ustedes el Padre el Hijo y el Espíritu Santo Amén y ahora queridos hermanos nos consagramos a nuestra Madre la Virgencita María Auxiliadora de los Cristianos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén queridos hermanos hemos celebrado esta Eucaristía podemos continuar en la paz del Señor demos gracias al Señor y que tengan todos un hermoso día y buen trabajo quiero caminar contigo María pues tú eres mi madre eres mi guía tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad de humildad quiero caminar contigo María no solo un momento todos los días necesito tu amor de madre tu intercesión ante el Señor guía mis pasos llévame al cielo bajo tu manto no tengo miedo llena de gracia Ave María hoy yo te ofrezco toda mi vida ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis el Éxodo el Levítico los Números y el libro del Deuteronomio les invitamos a visitarnos en nuestro canal de Youtube Ñandeyarañeé todos invitados No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. ¡Nan de yarane! Corazón, Señor, que por tu Espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale Jesús? Ganaré el mundo si mi alma se pierde sin ti. Toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. En el silencio te abro mi corazón, Señor. Que por tu Espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. De tu amor, ¿de qué me vale Jesús? ¿De qué me vale Jesús? Ganaré el mundo si mi alma se pierde sin ti. Ven, ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. Un vaso nuevo seré si me construye tu fuerza para dar testimonio vivo de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu fuerza para dar testimonio. Y si no miro tu cruz, pierdo sentido mi historia Y falta es la gloria, que no me falte es Jesús Llena mi vida de luz, de luz Jesús, que no me falte es Jesús En el silencio te abro mi corazón Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñandellarañee de YouTube Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos Y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo Les esperamos a todos ¡Gracias! ¡Gracias!